La exmujer del eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, asegura que el suyo no es un caso de violencia de género. Sin embargo, en una entrevista a la Agencia F, Natalia de Lanuez, con quien el exministro socialista tiene dos hijos de cinco años, dice que sí se ha sentido maltratada. Sí, por supuesto. Maltrato, sí. Y probablemente yo también le he tratado el mal, pero no estoy hablando de violencia de género ni de nada. Te estoy diciendo, ha habido y estamos en una... Llegamos a una relación en la que ya no tenía sentido seguir juntos. López Aguilar está imputado por un delito de violencia de género. Natalia de Lanuez asegura que ella no ha presentado ninguna denuncia, sino que todo empezó por unas diligencias policiales tras un conato de incendio en su casa. Juan, no ha sido denunciado por nadie y por mí menos. Y, por supuesto, no lo denunciaré en mi vida. La exmujer del político canario, que promovió la ley contra la violencia de género, confía en que la causa se archive. No sería justo que, siendo el político que es, porque es brillante, no sería justo que se acabara su carrera en esto. No sería justo. El exministro socialista ha asegurado ser víctima de una denuncia falsa para conseguir la custodia de los hijos del matrimonio, y ha argumentado que su mujer le había amenazado con destruir su honor si rompía la relación. Gracias. Gracias.